¡Hey mundo! ¿Cómo estáis? Espero que estén excelentes. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy les vengo con un video que hace mucho quise hacer, más o menos hace 5 meses, pero no pude hacer porque el lugar donde yo iba a visitar estaba cerrado. Así que igual, de todos modos, no podemos salir y sigue cerrado ese lugar, pero vamos a hablar de la Casa de los Perros. La Casa de los Perros es una de las fincas más antiguas de la ciudad de Guadalajara y en este lugar fue donde se instaló la primera imprenta de la ciudad. Ahora se supone que es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Yo me acuerdo que más o menos hace 2 años o 3, yo canté en ese lugar por unos premios que estaban dando, pero como les digo, actualmente hace como un año me dijeron que estaba cerrado, que hasta Nuevo Abrizo y hasta el día de hoy no han abierto. Bueno, y como les digo, esta era una imprenta y la imprenta empezó sus operaciones más o menos en el año de 1792 y dio vida al primer periódico independiente de América, llamado El Despertar Americano, propuesto por el cura Miguel Hidalgo durante su estancia aquí en la ciudad de Guadalajara. El objetivo del periódico era claro, era comunicar y sembrar las ideas de la independencia. Y este periódico dejó de producirse cuando los insurgentes fueron derrotados en el puente de Calderón. Antes de continuar, quiero mandarle un saludo a Johnny Jellyfish, creo que así se pronuncia. Te mando un gran saludo. Y bueno, la Casa de los Perros es conocida precisamente por esos dos perros que se encuentran sobre la azotea del edificio. Y también, por supuesto, que se conoce por una que otra leyenda que surgió de ese lugar. Y bueno, sin más, vamos con las historias que se cuentan dentro de esta casa. Todo empieza a principios del siglo XX, con un rico comerciante llamado Don Jesús Flores. Él habitaba toda esta gran casa, en la cual pasó muchos, muchos años solo. Hasta que a los 70 años, conoció a una joven mujer, Ana González, con quien se casó. Después de casarse, viajaron por el mar hacia Europa en barco. Y para su mala suerte, el barco en donde iban estuvo a punto de hundirse en su totalidad. Por lo que en un momento de pánico y desesperación, ambos juraron que si uno sobrevivía, el que quedara, rezaría un rosario por aniversario luctuoso. Antes de seguir, amigos, los invito a mi TikTok, en donde estoy subiendo historias paranormales y leyendas de aquí, de la ciudad de Guadalajara y de Jalisco, todos los días. Y bueno, la verdad es que al final, los dos sobrevivieron. Y Doña Ana se dio el lujo de decorar la casa de los perros como a ella se le antojó. Y ella precisamente mandó a hacer estas dos estatuas de estos perros y los trajo desde la ciudad de Nueva York. Al tiempo, Don Jesús murió, dejando toda su fortuna y toda su casa a su esposa, que no lo pensó dos veces y se volvió a casar y se fue de esta casa dejándola sola y la abandonó. Y también olvidando su promesa de rezar cada aniversario luctuoso por su difunto esposo. Después de que ella se fuera y dejara de rezar, cosas extrañas pasaron en la casa. La tumba de Don Jesús, que realmente es un mausoleo, se encuentra en el Panteón de Mezquitán. Se dice que quien le rece un novenario en el mausoleo de Don Jesús Flores, recibirá como premio las escrituras de la casa de los perros. Por este novenario se tenía que rezar a las 12 de la noche y la persona que fuera debería estar solo. Y solo llevando una vela como compañía. La verdad se dice que más de uno lo intentó. Pero cuando escucharon que una voz les empezaba a contestar, salían despavoridos. Y unos amanecían desmayados en el lugar. Y bueno, la casa fue adquirida como primera imprenta, como les mencioné, después de varios años. También en los años 90 fue comprada por el Ayuntamiento de Guadalajara, haciéndola el Museo del Periodismo. Pero aún así se dice que el lugar no puede ser habitado durante la noche. Pues algunas personas aseguran haber presenciado fenómenos paranormales. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya super achira que te hagan encantado este video. Es un video cortito, pero que yo quería hacer. Y bueno, pues ahora que no podemos salir, ni tampoco puedo entrar a la casa de los perros, pues lo hago de una vez para no quedarme con esas ganas de contarles estas historias sobre la casa de los perros. Si estás viendo este video el 28 de mayo, jueves, te comunico que el 29 de mayo, o sea, mañana es mi cumpleaños. Y pues nada, nada más se los quería compartir. Y bueno, si te gustó este video, regálame un bonito me gusta. Por supuesto que no olvides suscribirte a este hermosísimo canal. De este lado te voy a dejar algunos videos que seguramente te encantarán en este tiempo de casita, ya que tenemos mucho contenido en este canal. Tampoco olvides seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y por supuesto que TikTok. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Adiós mundo.